PANIA 97 ¡Ánimo señores! Y esto se va a descontrolar ¡Vale! ¡Suavecito! ¡Pania! 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 Y el famoso ¡Sigue Ricky Pan! ¡Sigue Ricky Pan! Para todos los padrinos ¡Buenas noches! ¡DISO! ¡Pania! 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 ¡Ya se pegó! ¡Si me te gusta Pania! ¡Me adotas! ¡Ok! ¡Sabrazos! ¡Pania! 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 ¡Más rojas sin cabalos! ¡Impresionante! ¡Pania! 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 ¡Pan! ¡Pania! ¡Pania! ¡Pan! ¡Pania! ¡Pan! ¡Pania! ¡Pan! ¡Pania! ¡Pan! 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 ¡Pan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!